Bienvenidos a Versatile Sports El nombre de Luis Díaz se sigue valorizando en Europa Después de una campaña brillante, primero con el Porto y finalizando con el Liverpool El colombiano logró 3 títulos, el de la Liga con los portugueses y el de la Copa de la Liga y la FAK con el Liverpool Además de eso, su participación fue fundamental para la consecución de dichos títulos Y el paso a las finales de la UEFA Champions League Por tal motivo, el Centro Internacional de Estudios y Estadísticas CIES valorizó al extremo colombiano en 110 millones de euros Situándolo en la tabaca silla de los jugadores más valiosos del mundo Encabezada por Kylian Mbappé con un valor de 205 millones En menos de 6 meses, Luis Díaz se convirtió en pieza clave para el Liverpool Su rendimiento lo llevó a ser nominado a jugador del año en los Globe Soccer Hours Donde disputa el galardón con varios de sus compañeros de equipo Mohamed Salah, Alexander Arnold y Sadio Mane Acomuló 26 partidos en ese tiempo, 18 como titular Anotó en 6 oportunidades y dio 5 asistencias Datos clave para el valor estimado de salida que le da el CIES Dentro de la Premier League, Luis Díaz se ubica como el tercer jugador más valioso Por detrás del recién llegado Erling Haaland y Philippe Foden Ambos del Manchester City Por ahora, Luis Díaz pasa unos días de descanso en su país Colombia A la espera de unirse la pretemporada con el Liverpool Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video, no olvides darle me gusta Hasta pronto